¿Qué es la acción popular? La acción popular es el mecanismo por el cual los ciudadanos y ciudadanas del Estado español pueden participar en el ejercicio de la acción penal y fundamentalmente en el ejercicio de la acusación. Normalmente se ha utilizado tanto por los movimientos sociales como por las organizaciones de víctimas para exigir la acción de la tutela judicial y en muchas ocasiones donde el Ministerio Público no ha querido participar o no ha impulsado la acción penal o no ha tenido una participación efectiva y real. La idea del anteproyecto que se generó en su día era reducir el ejercicio de la acción popular, es decir, prácticamente limitarlo a determinadas personas jurídicas, en especial partidos y sindicatos que quedarían fuera, dejar básicamente asociaciones de víctimas muy concretas, lo cual no deja de ser algo más que discutible. La justificación es a posteriori. Yo tengo un interés de tener controlada la acción de la justicia, no quiero que procedimientos como el del caso Bárcenas, por poner un ejemplo, se escapen a mi control, quiero tener un sistema judicial plegado a mis intereses del gobierno de turno, que no sea independiente y sobre todo que no tenga capacidad de actuar en la investigación y persecución de determinados delitos que pertenecen a las élites económicas y financieras. Y en ese contexto, dice uno de los elementos que tengo que eliminar, es la acusación popular, porque yo no la controlo. Entender en un país como este, en el que la Fiscalía Anticorrupción no promueve los principales casos de corrupción, sino que se ha encontrado en ellas personándose por procedimientos que han iniciado acusaciones populares, pretender decir que es que las acusaciones populares abusan, casi sería todo lo contrario. Es Fiscalía la que hace un demérito de lo que establece su estatuto orgánico y de la persecución de determinados delitos, y son las acusaciones populares las que dando cumplimiento casi a la defensa de la legalidad, actúan en esos procedimientos. No tiene en mente el caso de Couso, aparte de la familia que está personada, pues estamos determinados. Yo ejerzo la dirección letrada de determinadas acusaciones populares, como puede ser la Asociación Libre de Abogados o la Asociación de Camarógrafos. En la última reforma de la Justicia Universal se ha eliminado la posibilidad de iniciar los procedimientos para las acusaciones populares, reservando este derecho única y exclusivamente al Ministerio Fiscal y a las víctimas. El Ministerio Fiscal en estos procedimientos en general se ha dedicado a obstaculizar y a declarar la no competencia del Estado español y a que no se produjeran estos procedimientos, poniendo todo tipo de trabas y todo tipo de recursos y una maquinaria constante de obstaculización de los procedimientos, y han sido fundamentalmente asociaciones y acusaciones populares las que han impulsado estos procedimientos. Hay que ser conscientes de que en general la personación por parte de las víctimas y más, para abrir el procedimiento, va a ser muy complicada, lo cual supone una restricción más de la ya reforma que ha constreñido bastante, por no decir que ha hecho imposible el ejercicio de la acción en la Justicia Universal. 15 procedimientos, que creo que son los que están ahora mismo incodados en la Audiencia Nacional de Justicia Universal, creo que pensar que esto es un problema de coste o de desvío de recursos de la justicia, me parece que cuanto menos es manipular la realidad y falsearla. 15 procedimientos dentro de lo que supone el ejercicio de la justicia en el Estado español, no supone en modo alguno alterar ni los medios, ni los recursos, ni desde luego los fines. Lo segundo es que los crímenes más graves de la humanidad no deben de quedar absolutamente abandonados. Cuando uno mira las estadísticas judiciales en este país fundamentalmente los mayores utilizadores de la Administración de Justicia son las entidades financieras y las entidades aseguradoras. Esos son fundamentalmente los que tienen colapsados nuestros juzgados y nuestros juzgados en muchas ocasiones, afortunadamente una acción judicial concreta ha venido a cambiar esta situación en cuanto al terreno de las hipotecas, pero fundamentalmente los juzgados han estado haciendo durante mucho tiempo de cobradores de las entidades financieras y esto no plantea ningún problema. Resulta sorprendente que 15 procedimientos puedan suponer un problema de gastos y además hay que añadir que las acusaciones populares en general en este tipo de procedimientos facilitan las pruebas, permiten una instrucción ordenada, normalmente permiten el avanzar los procedimientos, es decir, esas instrucciones que fiscalía normalmente no hace porque está declarando todo el rato que no somos competentes, que no corresponde, que no hay indicios, es decir, cuando está obstaculizando estas instrucciones normalmente son las acusaciones populares, también las víctimas que directamente se personan, pero en gran parte de las acusaciones populares las que están facilitando pruebas, haciéndose a labor instructora, evidentemente con una dificultad de medios, dependiendo de la colaboración de los movimientos sociales, etcétera, pero en definitiva son las que participan. Pero luego también hay numerosos procedimientos en los que esta acusación popular tiene su importancia y voy a poner ejemplos más cotidianos, desde asociaciones de mujeres que en determinados procedimientos de marcado carácter de violencia de género y se personan como acusación popular participando de determinados procedimientos o bien también, por ejemplo, pues las organizaciones sindicales de trabajadores que participan como acusación popular bien en accidentes de trabajo porque se han cumplido medidas de seguridad, bien en procedimientos, por ejemplo, de acoso sexual. Es un ejercicio de un derecho ciudadano, es una participación de la Administración de Justicia y es no ver siempre al Estado exigiendo responsabilidad penal a los ciudadanos, normalmente en procedimientos dirigidos pues contra la gente con menos recursos, contra los excluidos sociales y normalmente en este tipo de procedimientos la ciudadanía suele exigir a gente que se encuentra bien en estamentos socialmente superiores o bien en delitos que no son los prioritarios en el ejercicio de la acción penal. En otros procedimientos creo que también tanto para apoyar a las víctimas como para impulsar en ocasiones que el Ministerio Fiscal no lo ha hecho determinados procedimientos creo que ha tenido su importancia. Los papeles de Bárcenas, los papeles de Bárcenas salen en el diario que los publica y se tiran durante aproximadamente, creo recordar que es un mes, un mes y medio sin que ninguna actuación judicial ni de fiscalía se produzca ni tan siquiera la fiscalía anticorrupción. En ese contexto hay cinco organizaciones que son de todos conocidos, Izquierda Unida, Los Verdes, la Asociación Libre de Abogados, Justicia y Sociedad y Ecologistas en Acción, los que plantean el ejercicio de la acusación popular respecto a los posibles delitos. Es la acción de esas acusaciones populares la que permite señalar a determinadas actuaciones, promover la acción de la justicia y que se pueda interrumpir la prescripción con resoluciones judiciales. Es evidente que lo que se trata de hacer es que hay un derecho penal, yo entiendo que fundamentalmente vinculado a criminalizar a los pobres, a los sectores más débiles de la sociedad, determinados patrones de delitos. Delitos fundamentalmente que pueden ir vinculados a los poderes económicos, delitos de carácter económico, como puede ser estafa, operaciones de carácter financiero frente a los pequeños consumidores y ahí sí que se produce una protección y hay varios instrumentos. Desde recortar la independencia judicial con el anteproyecto que se plantea y con las reformas que haya habido en la ley orgánica del poder judicial, con la imposición en general de todo tipo de límites para acceder a la justicia vía tasas, vía recorte en la reforma de la justicia gratuita, del derecho a justicia gratuita y también en el orden penal, limitando el ejercicio de la acusación popular, esa es la línea en la que se pretende ir, y al mismo tiempo estableciendo una instrucción por un ministerio fiscal del que no se pretende garantizar la independencia y al mismo tiempo estableciendo un principio de oportunidad.